Estos últimos momentos en España, ¿cómo están siendo para vosotros? Os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva aventura, Shakira. Que vaya todo muy bien. Ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Shakira, por todo. Un beso, un saludo. Es definitivo. Shakira abandonó España y comparte con sus seguidores una emotiva despedida. Que vaya todo muy bien. Ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Shakira, por todo. Un beso, un saludo. Shakira y sus hijos han tomado la decisión más difícil de sus vidas. Y no será nada fácil adaptarse a los cambios. Esta mañana, Shakira compartió con sus fanáticos un emotivo mensaje que da a entender su nueva estadía en Miami. Y los últimos momentos en Barcelona despertaron sentimientos en la colombiana. Que vaya todo muy bien. Ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Shakira, por todo. Un beso, un saludo. Un beso de despedida de la colombiana estuvo acompañado de muchas sensaciones. Un centenar de personas rodearon la mansión de Shakira mientras veían como un helicóptero trasladaba todas sus pertenencias a su nuevo hogar. La nostalgia y la tristeza aborda a la colombiana que vivió en Barcelona durante 13 años. Lo cierto es que sus seguidores le desean buena suerte en su viaje y en su nueva vida. Mediante sus cuentas, la colombiana compartió un sentido mensaje de despedida. Las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Estas palabras causan particularmente sentimientos de conmoción. Además, la barranquillera agrega, Nunca dudes de que aquí voy a estar. ¿A quién irán dedicadas estas palabras? Por lo que se observa, Shakira ganó la batalla legal que tenía con Piqué por sus hijos. Es notable que ganó la custodia de Milán y Sasha, puesto que los lleva agarrados de la mano mientras abordan un avión rumbo a Miami. Shakira junto a Milán y Sasha le dicen adiós al lugar que los vio crecer. El exjugador no se vio cuando sus hijos abordaban el avión y se presume que no se despidió de ellos. Que vaya todo muy bien, ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Shakira, por todo. Un beso, un saludo. Mientras que su familia se va lejos, el exjugador se ha dedicado a transmitir entrevistas criticando a la colombiana, diciéndole mediante insultos que se cree la ama y que no piensa en los demás. A la gente a la que le tiras el bif y queda muy bien a título personal. Que te ha prohibido todo el mundo. O la puta ama, no sé qué, o tal, no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide? ¿Para qué luego nos hemos pasado? La gente, tío, de verdad, yo estoy muy decepcionado. En pocas palabras, Piqué está muy decepcionado de la actitud de Shakira por la forma en que ha materializado su separación. El exjugador se ha victimizado por todo el odio que ha recibido de las personas y se sorprende de cómo su expareja latinoamericana lo ha atacado mediante sus últimas canciones y que en ninguna circunstancia le demostrará importancia a lo que pasa a su alrededor. Nos dedicamos a tirar el bif este, que luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal, o sea, el tema de tirar bif, o sea, que está muy bien y es la moda y es el zasca, y el bif y tal y todo, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué crees que le espera a Shakira viviendo en Miami? ¿Qué opinas de la actitud de Piqué? Para nosotros es muy importante tu opinión. No dudes en dejar tu comentario. Nos vemos en un próximo video.